Tiene la palabra el diputado Hugo Yasky. Gracias, señor presidente. Estamos presentando un proyecto cuya autoría pertenece a la diputada Carla Piteot y, como usted lo mencionó, se trata del que establece la reparación de legajos de los trabajadores del sector privado detenidos desaparecidos durante el transcurso de la dictadura cívico-militar. Un poco de historia. El 19 de julio del 2012, la presidenta Cristina Fernández firmó el decreto 1199 aprobando la actuación de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad que facultaba a esa comisión a buscar los legajos de los trabajadores y trabajadoras del sector público que hubieran sufrido la desaparición forzosa mientras se desempeñaban en las tareas de ese sector. Del mismo modo establecía este decreto la búsqueda de toda otra información aleatoria a la condición laboral y al desempeño de esos trabajadores o trabajadoras que pudieran ser datos para reconstruir esas vidas para quienes formaban parte de su familia o para muchas de las organizaciones sindicales que tienen como una tarea desde aquellas épocas la reconstrucción de esas trayectorias de vida. El proyecto que actualmente estamos poniendo a consideración de la Honorable Cámara se plantea realizar esta tarea extendiéndola a las trabajadoras y trabajadores del sector privado. Aquí hay que reconocer el enorme trabajo realizado por la Comisión de Reconstrucción de Nuestra Identidad y por el Archivo Nacional de la Memoria. Ha sido una tarea encomiable que sin lugar a dudas permitió que esos pedacitos de historia empezaran a ser recuperados. La mayoría de los desaparecidos y desaparecidas fueron, como todos lo sabemos víctimas de la violencia que puso sobre todo la mira en los militantes pertenecientes a la clase trabajadora. La mayoría de ellos miembros de comisiones internas delegados de fábrica conducciones locales o regionales de sindicatos, también conducciones nacionales y básicamente se ensañó con mujeres y hombres que defendían los derechos de la clase a la que pertenecían en los lugares de trabajo. Reparar esos legajos le va a devolver a sus familias, a sus hijos, a sus nietos parte de esas vidas cegadas. Debemos hacer un reconocimiento a Julián Escabiolo, coordinador de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad. Del mismo modo, creo que es importante reconocer la tarea de la Intersindical de Derechos Humanos compuesta por sindicatos de la CGT y de la CTA, como así también el aporte y el apoyo de todos los organismos de derechos humanos del país que participaron en las convocatorias que fuimos realizando en el momento del tratamiento de este proyecto. Lo que hay que subrayar es que estos hechos aberrantes fueron realizados por acción o omisión con un grado de complicidad en muchos casos por parte de las cúpulas empresarias. Esto hay que decirlo porque forma parte de la historia que ahora hay que restituir. En los legajos de esos trabajadores y trabajadoras figura como razón de su abandono del cargo muchas veces la palabra ausentismo reiterado, otras veces no presentación injustificada. Se trata de que ahora de una vez por todas se restituya la verdad, se le reconozca el carácter de trabajadores que en cumplimiento de su compromiso militante en el ámbito sindical, en el ámbito político, en el ámbito de los derechos humanos sufrió la condición de detenido y desaparecida. Quiero reconocer al Sindical de Derechos Humanos a Victorio Paulón, a Julio Pimato, uno de la CTA y otro de la CGT, a Esteban Santamaría particularmente que le dio una dimensión humana al encuentro que hicimos de la Comisión de Derechos Humanos y también de trabajo porque Esteban contó su historia que fue recuperar el legajo de su madre, una trabajadora que no había tenido un solo día de ausentismo en una larga trayectoria en la empresa Cerox. Y eso le permitió de pronto empezar a tirar de un hilito en la que su madre recobró vida como trabajadora ejemplar. Quiero decirles que este apoyo cuenta, que este proyecto tiene también como apoyo una resolución, una resolución que es relativamente reciente de la Comisión de las Naciones Unidas en la que se establece el derecho de las sociedades a recuperar la memoria y el reconocimiento para los trabajadores privados de su vida. Por último, decirles que ha sido votado por unanimidad en la Comisión de Trabajo y también por unanimidad en la de los derechos subágenos. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.